Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y dice, las cuatro tracciones del tiempo, la primavera se compone en el medio del año. Que los días duran más y las noches, mientras... Mientras que las tardes duran más. Sabemos que los días duran más y las noches son largas, en algunos sitios, pero cuando cambia el tiempo, creo que Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. ¿Y qué es lo que yo quiero traer en esta hora, gloriosa aleluya? ¿Cuál es tu tiempo, gloriosa aleluya? Y traigo una electroacción, gloriosa aleluya, con lo que nos rodea. Sabemos que tenemos que llegar tiempo al trabajo, tiempo a muchos lugares, a tiempo, gloriosa aleluya. Mi alma te adora. Si lo traemos al ámbito espiritual, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Dios te habla en todo el tiempo, gloriosa aleluya. Mi alma te adora. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1, gloriosa aleluya. Mi alma te adora. La palabra dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, y en otro tiempo, a los padres por los profetas. Sabemos, gloriosa aleluya, que Dios desde el principio, gloriosa aleluya, le habló a los profetas, a los padres, a tiempo, gloriosa aleluya. Le ha dado una palabra, gloriosa aleluya. Sabemos, gloriosa aleluya, que Dios siempre todo lo hace a tiempo. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y también dice, todo lo hizo a tiempo, gloriosa aleluya. Mi alma te adora, en Ecclesiasté, gloria a Dios, aleluya. 3.11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y has puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin alcanzar, sin alcanzarse el hombre que accediera a la obra. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Que había hecho Dios, primero, hasta el fin. Sabemos, gloriosa aleluya, que todo, mi alma te adora, Dios siempre lo ha hecho a tiempo, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Mi alma te bendice. Hay unos pasajes bíblicos claves, gloriosa aleluya, que hablan de las revelaciones de los últimos tiempos, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Yo voy a hablar de los del tiempo, gloriosa, que es lo que fue que me caló lo profundo, gloriosa aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Dice, mi alma te adora, la primera palabra clave está en segunda, de Pedro 3.8, mi alma te adora, Jehová. Que el Señor dice, un día para el Señor, es como mil años, y mil años como un día. Todo desde el principio, el Señor lo hace a tiempo, las horas, los años, todo, el Señor lo hizo específico. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. En Ecclesiastes, capítulo 1, versículo de Dios dice, ¿Qué es? ¿Qué es lo que todo fue? Lo mismo será, ¿Qué es todo lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará, y nada, ha habido un nuevo debajo del sol. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Y yo decía, wow, la palabra, Dios la escudriña, y todo te lleva a lo mismo, gloria, Dios, aleluya, desde el principio. Y en Isaías, capítulo 4, capítulo 4, gloria, del 6 al 10, dice, acordado de todas las cosas, pasadas, donde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, Dios, y nada semejante a mí, porque anuncio, lo que ha de porvenir, desde el principio, y desde la antigüedad, lo que, aún no era, hecho, que digo mi consejo, permanecer, en todo lo que quiero. Gloria a Dios, desde el principio, antes de que se formase al hombre, ya Dios había planificado todo, y todo lo hizo a tiempo, gloria, y Dios, aleluya, mi alma te adora, Jehová, pero hay dos tiempos, ¿en qué tiempo tú estás? ¿en el tiempo de Dios, o en el tiempo del diablo? Gloria a Dios, aleluya, yo le quise tener una observación aquí, que cuando Dios, aleluya, suena fuerte, pero hay personas que, el diablo, le tiene el tiempo medido también, mi alma te adora, Jehová, aleluya, porque si tú no estás en el tiempo de Dios, pues estás en el tiempo del diablo, gloriosa, aleluya, y dice, para aclararle eso, para que, en Apocalipsis 12, dice, de nuevo en adelante, y, y fue, lanzado fuera, el gran dragón, la cepita antigua, que se llama, diablo, y satanás, la cual engaña el mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron, con él arrojado, entonces, oí una gran voz del cielo, que decía, ha venido la salvación, el poder, reunido, de nuestro Dios, la autoridad, de que Cristo, ha sido lanzado fuera el acusador, el que te acusaba, fue lanzado del cielo, mi alma te adora, Jehová, aleluya, nuestros hermanos, el que te acusaba, delante del trono, día y noche, ellos han vencido, en medio de la sangre del cordero, y la palabra, de testimonio, de ellos, menosprecian la vida, hasta la muerte, pero este es el versículo, que yo quiero que tú, ustedes, en esta noche, gloria y Dios, aleluya, los cudrillen en su corazón, por lo cual, han alegrado cielos, y los que morirían en ellos, hay de los moradores, de la tierra, hay de los moradores, de la tierra, y el mal, porque el diablo, ha descendido, con gran ira, porque sabe que le queda, poco tiempo, sabemos, que Satanás, es el príncipe, de las tinieblas, gloria y Dios, aleluya, y el farrojado, gloria y Dios, aleluya, del cielo, mi alma, te adora, Jehová, aleluya, para hacer su trabajo, también, usted se cree, que el diablo, no tiene el tiempo medido, claro, el diablo, no tiene el tiempo medido, vamos a ver, si esta hora, si esta ayuna, si esta vigila, si esta habla del hermano, vamos, el diablo, no tiene el tiempo medido, vamos a ver, si la pastora, ve cuánto dura la pastora, en el pastorado, usted cree, que el enemigo, no se sienta, con sus acecuaces, y se está mediendo el tiempo, bueno, yo le doy dos horas, a que habla del hermano, yo le doy cinco minutos, a que no ora, mi alma te adora, Jehová, esta palabra, gloria a Dios, aleluya, cual es tu tiempo, mi alma te adora, no podemos estar, en el tiempo equivocado, gloria a Dios, aleluya, porque cuando estamos, en el tiempo equivocado, atrasamos las voluntades, de nuestra vida, mi alma te adora, Jehová, aleluya, sabemos, gloria a Dios, aleluya, que cuando Dios, creó, el universo, Él lo hizo, en siete días, y todo lo hizo, a tiempo, sabemos, que el primer día, hizo la noche, y el día, el segundo día, hizo el cielo, y el mar, el tercer día, la tierra, la vegetación, el cuarto día, las estrellas, el sol, y la luna, el quinto día, las criaturas, incluyendo los peces, y las aves, el sexto día, los animales, y al hombre, y la humanidad, que la humanidad, pues tiene que ver con nosotros, que es el hombre, y la mujer, mi alma te adora, y el séptimo día, descaso, que es lo que yo quiero traer, en esta noche, a quien está, con esta ilustración, mi alma te adora, que Dios desde el principio, todo eso perfecto, mi alma te adora, desde la creación, el que era el hombre, perfecto, gloria de Dios, aleluya, y sabemos que el enemigo, gloria de Dios, aleluya, lo tentó, pero sabemos, gloria de Dios, aleluya, que Dios, aleluya, aleluya, porque muchas personas dicen, pero porque Dios permitió, gloria de Dios, aleluya, que cayera el hombre, sabemos que el enemigo, fue arrojado, y el enemigo, está esperando, que tú caigas, gloria de Dios, aleluya, porque él te acusa, gloria de Dios, aleluya, y tenemos que pensar, gloria de Dios, aleluya, en el tiempo antiguo,